El Consejo Supremo Electoral, controlado por el régimen de Daniel Ortega, canceló este martes, 18 de mayo, la personería jurídica al Partido Restauración Democrática, el único partido dentro de la coalición nacional que se convertiría en la casilla de este bloque opositor en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Julio González, miembro directivo del PRD confirmó la cancelación de la personería a Confidencial. La cancelación de la personería jurídica se da tras la impugnación que un grupo de pastores evangélicos presentó este lunes, 17 de mayo, ante el Consejo Supremo Electoral, argumentando que el PRD salió del seno de las iglesias evangélicas y que está actuando contrario a sus principios cristianos. El Partido Restauración Democrática y la coalición nacional firmaron este sábado una alianza electoral de hecho en la que algunas de las organizaciones de esta plataforma opositora respaldarían a este partido en las eventuales elecciones de noviembre, después del fracaso de la alianza electoral entre el Partido Ciudadanos por la Libertad y el PRD. Esta medida del régimen ha generado reacciones entre los opositores que denuncian las arbitrariedades del oficialismo y las anomalías del proceso electoral controlado por el gobernante Frente Sandinista. Esto lo que muestra es el terror que Ortega tiene de entrar a un panorama electoral con una oposición decidida a salir de estos asesinos y criminales. ¿Qué nos queda de la coalición? Seguir denunciando y seguir organizándonos, que es lo que hemos estado haciendo desde el día uno, Jennifer. No vamos a parar. La pregunta que ahora está planteada para las organizaciones de la oposición es cuál será el siguiente paso para lograr la unidad de los bloques políticos. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El Ministerio de Salud nicaragüense falló en su promesa de erradicar la malaria en 2020. Por el contrario, el país se ubica entre los primeros de la región con más contagios, principalmente en la costa Caribe Norte. El MinSA registró más de 31.000 casos de malaria en 2020, cifra que colocó a Nicaragua como el segundo país de mayor incidencia de esta enfermedad en Latinoamérica, solo superado por Venezuela, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El MinSA no explicó las razones del incremento de casos de malaria, pero epidemiólogos independientes consultados por Confidencial coinciden que la estrategia para erradicar esta enfermedad no está funcionando. Además, la pandemia de COVID-19 agudizó la demanda de atención del sistema sanitario y el paso de los huracanes Iota y Eta provocó el incremento de casos en la costa Caribe Norte. Pese al incremento de contagios de malaria, las autoridades de salud siguen sin decretar una alerta epidemiológica, aunque sí lo hicieron con el dengue en 2020. En nuestro sitio webconfidencial.com.ni les invitamos a leer el reportaje especial La Promesa de Erradicar la Malaria, el Fracaso del MinSA. El Ministerio de Salud reconoció por tercera semana consecutiva que en Nicaragua existe un repunte de contagios de COVID-19 al admitir 107 casos nuevos en los últimos siete días. Esta es la primera vez en ocho meses que las autoridades sanitarias reconocen más de 100 casos en una semana. Este dato supera el doble del promedio de 49 contagios semanales que el MinSA sostuvo desde finales de noviembre de 2020 al 27 de abril de 2021. A pesar de este incremento de casos, el MinSA llegó a 32 semanas consecutivas, reportando solo un fallecido semanal por COVID-19, mientras que el Independiente Observatorio Ciudadano reportó la muerte de 43 personas con sintomatología asociada o presuntiva de coronavirus y 499 nuevos casos entre el 6 y 12 de mayo. El director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, informó la semana pasada que el gobierno de Daniel Ortega sigue presentando información escueta sobre el avance de la pandemia en Nicaragua, que enfrenta un rebrote de COVID-19. El funcionario reiteró que la falta de información impide analizar el grado de transmisión del coronavirus en el país. La permanencia de Daniel Ortega al frente del Estado nicaragüense por cinco años más tendrá consecuencias devastadoras para la economía nacional, especialmente si, para todos, resulta evidente que su reelección es producto de otro fraude electoral. En esto coinciden cuatro empresarios consultados por Confidencial que están ligados a diversas industrias, uno de ellos afín al partido de gobierno. El temor de los empresarios consultados es que el agravamiento de la crisis política propicie la expulsión de Nicaragua del CAFTA, o Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, y del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, lo que produciría serias repercusiones en la economía y el empleo. La salida a la crisis económica pasa por resolver la crisis política, así que todo va a depender de cómo se realizan las elecciones el 7 de noviembre, afirman los empresarios. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. Las extensas jornadas de trabajo durante muchos años a las que son sometidas las obreras de las maquilas en Nicaragua está provocando lesiones irreparables en su salud, de la que el Estado y las empresas no se responsabilizan. Así lo denuncian ex trabajadoras de las maquilas que luchan por una indemnización digna y una pensión por incapacidad laboral después de años de explotación. Según el estudio sobrevivir a la maquila del movimiento María Elena Cuadra, las obreras sufren lesiones de la columna vertebral, tendinitis, artrosis en cuello y rodillas, síndrome del túnel carpiano, artritis reumatoidea, hipertensión, trastornos del sueño, insuficiencia renal y problemas en el corazón. En Nicaragua, al menos el 51% de la población laboral de las empresas bajo el régimen de zona franca o maquilas son mujeres. Cuando llegan las enfermedades, producto de los años de trabajo, las empresas dan la espalda a sus colaboradoras y entonces ellas libran una lucha en el reclamo de sus derechos laborales. Vea en nuestro canal de YouTube el reportaje Obreras de las maquilas nicaragüenses, explotadas, enfermas y en el abandono. Para devolver la esperanza a la mayoría azul y blanco, no bastan encuestas y debates para escoger al candidato. Hay que relanzar la resistencia cívica, afirma el periodista y director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro. Les invitamos a leer la columna titulada El peor escenario electoral, sin garantías ni libertades y a cuatro bandas, en nuestro sitio confidencial.com.ni. Gracias. Gracias. Gracias.